Música 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 ¿Qué? 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 ¿Para tuve? Toma fotos Para un gordo hay una gorda Para un flaco hay una flaca Para un negro hay una... No mi amor, el papi... el papi es el gran... Mientras vivas me quejar Porque nada me deja Mientras vivas me quejar Porque nada me deja Vamos a bailar, ya vamos a bailar Ya vamos a bailar Para un gordo hay una... Para un gordo hay una... Para un negro hay una... Mientras vivas me quejar Porque nada me voy a llevar Mientras vivas me quejar Porque más cosas me llevan ¿Qué? 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 ¿Qué vamos a bailar? ¿Qué vamos a bailar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tremenda! ¡Vamos, Mela! ¡Dance conmigo! ¡Vamos, vamos, Mela! ¡Melani! ¡Vamos conmigo! ¡Dance conmigo! ¡Dance conmigo! ¡Vamos, Mela!